¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra de Xolos de Tijuana. Deja tu buen like si crees que el Cruz Azul vencerá al Tijuana. Cracks, quédense hasta el final de este video. Les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, un pequeño análisis de cómo es que llegue el equipo de Cruz Azul enfrentar al Tijuana. Y bueno gente, el Cruz Azul recibirá en el Estadio Azteca al equipo de Tijuana en punto de las 5 PM hora del tiempo del centro de México. Por un lado tenemos al equipo del Cruz Azul quien viene enrachado y viene de vencer a Monarcas Morelia a domicilio 4 a 2. Este resultado provocó que el Cruz Azul sea líder general. Por otro lado amigos tenemos al Tijuana quien tampoco no le ha pasado nada bien ya que viene de caer ante Alpuebla la jornada pasada. Gente, el partido entre Tijuana y Cruz Azul podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN. En este caso será canal 5 o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook a partir de las 9 PM hora del tiempo del centro de México. Gente, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like. Nos vemos para un próximo video.